Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Jadon Sancho que es el día de hoy es el player of the mond de la bundesliga, vale 300 mil monedas, 5 skills, 4 de pie débil, banda izquierda es en esta ocasión medio alto en las stats, me gusta más o menos los extremos que tengan alto y bajo pero medio y bajo está pues bien, es derecho por banda izquierda lo cual nos va a dar un plus para los tiros cruzados igual tiene 4 de pie débil, no queda nada mal, buen ritmo, buen tiro aunque yo me parece que para ser extremo le falta un poquito de tiro largo que para mi es importante los extremos, pero pues tiene mucho remate lo cual nos puede ayudar para cuando estemos dentro del área yo lo vería en una posición sobre todo, aunque si le falta pase largo porque tiene muy malo para ser extremo como tiene buen pase corto lo pondría como MCO en el partido porque tiene mejor pase corto que largo y me parece que para los extremos es mejor el pase largo y buen efecto y buenos centros, buena visión pero pues le falta un poquito de pase largo, regate brutal, auténticamente yo creo que es lo mejor este jugador combinado con sus 5 de skills, es un jugador muy hábil, va a ser muy divertido utilizarlo buena energía y le falta un poquito de fuerza pero se compensa con ese balance vamos al SBC, son dos plantillas, los sobres ambos son transferibles pero igual son sobres regulares así que no crean que vamos a recuperar aquí la gran cosa, recuperaremos poco si es que llegamos a recuperar así que vamos a comenzar, en portería tenemos a Burki, el portero de su mismo equipo del Borussia Burki 85 de valoración, vale 9.000 monedas en Xbox y 9.700 en Play el Burki pasamos al lateral por derecha, aquí vamos a colocar a Grimaldo Grimaldo 83 de media, 4.400 en Xbox y 3.600 en Play, primer central, vamos a colocar al señor Pepe Pepe media 84, 7.200 en Xbox, 6.200 en Play, el otro defensa central es Akanji Akanji media 83, vamos a buscar a Kanji, media 83, Akanji vale 7.300 en Xbox y 5.200 en Play lateral izquierdo pueden colocar a cualquier medio 85 que tengan en el club, en este caso voy a poner a Onana vale 5.000 en Xbox, 4.500 en Play vamos a lo que vendría siendo el medio centro defensivo por derecha, vamos a colocar a Danilo Pereira Danilo Pereira vale 950 en Xbox, 1.300 en Play medio por derecha vamos a colocar a Pizzi Pizzi, vamos a buscar a Pizzi Pizzi 84 de valoración, 2.300 en Xbox, 2.600 en Play el otro medio centro por la parte izquierda son jugadores de la Bundesliga prácticamente ya todos Javier Martínez media 84, 3.900 monedas en ambas consolas como medio por izquierda Felipe Coutinho Felipe Coutinho media 86, 26.000 en Xbox y 24.750 en Play el MCO es Thomas Müller Thomas Müller media 86, Müller 21.750 en Xbox y 24.000 en Play delantero centro voy a colocar a Timo Werner Timo Werner media 86, vamos a colocar su carta de 86 de media 20.250 en Xbox y 22.000 en Play con esto completamos la primera plantilla como vemos no se ocupa cambios de posición en la altad esta plantilla vale alrededor de 110.000 monedas esta otra plantilla es un poco más cara vale 190.000 monedas más o menos vamos a comenzar con esta otra plantilla en portería vamos a colocar al portero del Arsenal Bert Leno que es ex de la de la Bundes vamos a buscar Leno mejor porque Bert no sale Bert es muy mal 6.300 monedas en Xbox y 4.700 en Play este leno extremo por derecha medio por derecha más bien pueden colocar a cualquier medio por derecha que tenga 1.84 que ojo a ver que con quede uno de química aquí pues en este caso vamos a poner a Pizzi 2.300 en Xbox y 2.600 en Play vamos a colocar al par de centrales que es Jan Bertogen el primero Jan Bertogen 37.000 en Xbox 36.500 en Play y el otro defensa central es Toby Alderweider Toby Alderweider 87 de media 37.500 en Xbox 36.250 en Play lateral por la izquierda cualquier media 85 funciona vamos a colocar a Onana 5.000 en Xbox 4.500 en Play pasamos a la media cancha vamos a colocar aquí a Kingling Command aquí también serviría Perisic en caso de que lo tengan Command 6.900 en Xbox y 6.000 en Play medio centro defensivo vamos a poner a Leon Goretzka Goretzka media 84 5.900 en Xbox 5.300 en Play y delantero centro Timo Werner Timo Werner media 86 20.250 en Xbox y 22.000 en Play medición centro defensivo por la parte derecha Dele Alli media 84 4.500 en Xbox 3.700 en Play banda por derecha Riyad Mares Riyad Mares 84 de media 5.600 monedas en Xbox 4.700 en Play y el último jugador de toda la plantilla es Harry Kane 1.89 58.000 monedas en Xbox y 63.500 en Play y con esto completamos el SBC gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para si teniendo más videos gente no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción como Vizgard también díganme gente si quieren que les traiga el SBC de mejora de ídolo medio posiblemente lo traiga pero pues si veo que la gente le interesa pues si lo traigo también decir que me habían pedido los de jugadores de la de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana pero no los puedo traer porque son bastantes equipos y aparte de eso son bastante volátiles o sea yo puedo traerles una solución hoy y para mañana ya va a cambiar muchísimo porque como en si la solución es difícil de hacer lo que pasa pues que ocupa a jugadores que sean exactamente de lo que te pide pues cambian mucho las soluciones diariamente entonces puede que les traiga una hoy pero pues ya no va a funcionar para mañana o sea traten más bien de buscar la manera de hacerlo de todas maneras los precios son muy parecidos en todas las soluciones así que hasta aquí está el video de hoy déjenme su like comenten y suscríbanse para si teniendo más videos gente también les voy a traer mis recompensas posiblemente el día de hoy así que para que ahí estén pendientes gente y gracias por ver este video y gracias por ver este video